De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarnos La brisa puede más que la pasión, me pesa cada día Los recuerdos y los ratos, con los bardos clavan este corazón Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento, y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver, no puedo comprenderlo Como fue que la costumbre, cambió nuestra manera de querer Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida Y si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad, que es lo que tiene Hasta que enfrenta el miedo de perderlo para siempre Y si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida Y si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Siento como mis palabras llegan a un milímetro, de ti se esfuma Como te me escapas, así como espuma a la orilla del mar Y me quedo en la bruma, confundido y siento cuando me sonríes Que nos ha invadido el alma, la tristeza Exciendo mi vida para acariciarte y siento que tu piel Ya no acepta promesas si miras la nada Algún otro sueño te tiene alejada Estás en un mundo en el que no estoy yo Siento que estamos al límite del mundo Siento que puedo perderte en un segundo ¿Qué puedo decirte para hacerte regresar? No puedo encontrar un puente hasta tus manos ¿Dónde está lo nuestro? ¿Dónde lo dejamos? No puedo encontrarlo entre tanta oscuridad Dime dónde estás No he intentado ni una vez Imaginarme sin tu amor en el futuro He sido tan feliz estando aquí a tu lado Que voy a luchar para tirar el muro y volver a empezar Voy a hacer que me escuches hasta donde estás Sigamos caminando sin mirar atrás Siento que estamos al límite del mundo Siento que puedo perderte en un segundo ¿Qué puedo decirte para hacerte regresar? No puedo encontrar un puente hasta tus manos ¿Dónde está lo nuestro? ¿Dónde lo dejamos? No puedo encontrarlo entre tanta oscuridad Dime dónde estás No puedo verte y no puedo perderte ahora Ni nunca jamás Sé que debo caminar hasta tu lado Pero no sé dónde estás Siento que estamos al límite del mundo Siento que puedo perderte en un segundo ¿Qué puedo decirte para hacerte regresar? No puedo encontrar un puente hasta tus manos ¿Dónde está lo nuestro? ¿Dónde lo dejamos? No puedo encontrarlo entre tanta oscuridad Dime dónde estás ¿Dónde estás? No sé decir lo que me gusta de ti Algo me mata pero me hace vivir Tal vez es amor Tal vez es amor Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me das si te vas Tal vez es amor Quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo, me temo que sí Vivo contigo Es el sueño, es el sueño que yo tengo siempre Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo, me temo que sí Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me da si te vas Tal vez es amor Quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, una palabra, un verso, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Vivo contigo Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Boca Tequidos atrevidos Como un libro de aventura Que ha puesto ante mi boca Tanta locura Tu boca, boca Penetra por mi boca Y llega a ser más que mi vida Que ha dejado mi boca tan derretida Ay, qué boca que me sofoca Yo no puedo pasar un día sin ver tu boca Sin que algo conspire en mi contra Y me hable de tu boca De tu boca He intentado Prenar el tiempo una batalla Pero tu boca prepara una emboscada Y se me encarna en la mirada Tan carnosa, tan sonada Esa boca Esa boca me tiene hasta el cuello Esa boca me dice Mi cielo me hace bailar Es en la boca un mar Esa boca tan loca Esa boca Esa boca me baña en su magia Esa boca me baña en su sabia Y no hay en mi boca Otra boca Tan boca Tan loca Tan ella Tan toda No hay Yo no puedo Pasar un día sin ver tu boca Sin que algo conspire en mi contra Y me hable de tu boca De tu boca He intentado Prenar el tiempo una batalla Pero tu boca prepara una emboscada Y se me encarna en la mirada Tan carnosa, tan sonada Esa boca Esa boca me tiene hasta el cuello Esa boca me dice Mi cielo me hace bailar Es en la boca un mar Esa boca tan loca Esa boca Esa boca me baña en su magia Esa boca me baña en su sabia Y no hay en mi boca Otra boca Tan boca Tan loca Tan ella Tan toda No hay Esa boca me tiene hasta el cuello Esa boca me dice Mi cielo Me hace bailar Es en la boca un mar Esa boca Tan boca Tan loca Esa boca Esa boca Esa boca me baña en su magia Esa boca me baña en su sabia Y no hay en mi boca Otra boca Tan boca Tan loca Tan ella Tan toda No hay ¡Eso! Prendame tu boca Prendame tu boca Prendame tu boca Mi boca linda Mi boca chula Tu boca loca Tu boca boca En la mañana En la tarde En la noche Solo tu boca Prendame tu boca Me mueve Me encanta Me moja Me entrega tu corazón Prendame tu boca Me atraviesa Boca que calma Boca que pone Mi boca loca Busco pensar en otra cosa Y no hago más que ver tu boca Mi boca linda Mi boca chula Tu boca loca Tu boca boca Prendame tu boca Prendame tu boca Prendame tu boca Me moja Me entrega tu corazón Esa boca Esa boca Me tiene hasta el cuello Esa boca Me dice Mi cielo Me hace bailar Hace la boca a un mar Esa boca Tan boca Tan loca Esa boca Esa boca Me baña en su magia Esa boca Me baña en su sabia Y no hay en mi boca Otra boca Tan boca Tan loca Tan ella Tan toda No hay ¡Eso! Desnuda Bajo la luna de abril Perfecta Perfecta Si yo pudiera elegir Me guardaría solo ese momento Como el más puro de los sentimientos Que llegué a sentir Por ti Cuando empezaba a recorrer tu cuerpo Y nos hacíamos mil juramentos Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin ser No encuentro Como volverte a tener Te pediría Déjame mostrarte Que soy tu aliado amigo Siempre amante Mírame Aquí estoy Sin ti Y solo sé que te he extrañado tanto Que me haces falta No imaginas cuánto Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma Sin tu amor Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma Sin tu amor No soy el mismo Sin tu amor Sin tu amor Una noche de luna A la orilla del mar Es el lugar perfecto Para conversar Para decírtelo Que estás provocando Quiero robarte un beso Y contarte mi amor Es tan corta la vida Y tan largo el dolor Que el deseo de tenerte No está quemando Y es que estoy 100% Enamorado Esclavo de tu piel Enroce de tus labios Que nunca me han besado Echale leña al fuego Candela Que quiero ser la llama en tu hoguera Échale leña al fuego Y dame el cielo de tus caderas Échale leña al fuego Candela Déjame recorrerte entera Echale leña al fuego Y después haz de mí lo que quieras No dejes que el temor haga blanco en tu piel Déjame regalarte un nuevo amanecer Y ven hacer el sol En cada latido Aférrate a mi pecho Abrázame con fuerza Siénteme despacio Y ábreme la puerta Que una vez cerró Tu corazón herido ¿Por qué voy a borrarte con mis manos el ayer? Y amarte tanto y tanto Como jamás te amaron Échale leña al fuego Candela Que quiero ser la llama en tu hoguera Échale leña al fuego Candela Y dame el cielo de tus caderas Échale leña al fuego Candela Déjame recorrerte entera Échale leña al fuego Candela Y después haz de mí lo que quieras Yo quiero arder en la hoguera De tus cabellos Que se derraman sobre mi pecho O al manantial de tu entrega Échale leña al fuego Échale leña al fuego De tus caderas Échale leña al fuego Candela Que quiero bailar contigo la noche entera Échale leña al fuego Échale leña al fuego Candela Échale leña al fuego Candela Yo quiero bailar contigo Con tus caderas Échale leña al fuego Candela Y después haz de mí lo que quieras Yo quiero bailar contigo la noche entera Y después haz de mí lo que quieras Échale leña al fuego Vivo al borde de un abismo Solo por tu boca Voy siguiéndote los pasos Como un perro tras tus huellas Me llevas Soy la sombra de mí mismo Yo soy lo que no era Solo por tenerte cerca Sé que haría lo que fuera Si pudiera Y aunque yo viva en la mentira Sé que sin ti no tengo vida Quisiera ser La tierra sosteniéndote La seda que toca tu piel Quisiera ser el agua Que calma tu sol Quisiera ser El sol iluminándote La brisa del oto Solo el tiempo que no pasa Cuando estoy mirándote Siento el frío de la noche dentro de mi alma Solo el roce de tus labios Me traería la calma Soy un naufragüe en un mar de puro sentimiento Tus ojos son las estrellas Que me guiaran Que me guiaran a puerto A puerto Y aunque yo viva en la mentira Sé que sin ti no tengo vida Quisiera ser Quisiera ser El sol mirándote El sol iluminándote El sol iluminándote Quisiera ser El sol iluminándote El sol iluminándote El sol iluminándote Que me guiaran a puerto Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Amém Cuidado Marino Marino ¡Gracias!